Compraros una VPN, valen dos sobretes, y podéis hacer una navegación como si estuvierais en otros países. Entonces podéis ver The Other 2, porque podéis ver HBO América, y podéis ver Freebie. Y Freebie es la versión, es una cosa nueva que ha sacado Amazon, relativamente nueva en Estados Unidos, que es la versión gratuita de Prime, con producción original, con algunas películas, Royos Rec y cosas de estas. Tiene anuncios de por medio, pero ya van de cara. Es gratis, pero con anuncios. Vale, pues ya está, no te vamos a dar gato por liebre. Y tiene alguna producción suya, como es Judy Duty, que es una serie de la que se ha empezado a hacer una pequeña bola entre algunos twitters. Perdona, es que lo has dicho como Roy de The IT Crowd, cuando buscaba a una mujer que no sabía si se llamaba Judy o Julie. ¿Te acuerdas? Judy. Julie. Lo siento, me recuerdo. Judy, Judy. Ya está. Judy, Judy. Perdona, perdona. Judy Duty. Judy Duty. Judy, que viene con las firmas de Lee Eisenberg y Jim Stupnitz, a los que debemos, entre otras cosas, pues buena parte de The Office. Y por ahí van los tiros. Esta serie, mientras esperamos la segunda temporada de los ensayos, y habiéndonos quedado huérfanos de The Office, pues Judy Duty no está mal como alternativa. Es una gilipolle, es una gilipollez como un piano, y no es ni tan brillante ni mucho menos como los ensayos, ni tan descacharrante como The Office, ni nada. No va a romper ningún molde, es simplemente una gilipollez como un piano, que verte, que te pongas en la tele mientras estás cocinando. Te estás haciendo tu pasta, son 20 minutos de cocción entre el agua y la pasta, te cabe un capítulo de esto. Que son 8 episodios en total, y la cosa va de este estilo rollo falso documental, como ya ha reconocido, y hay un juicio. Hay un juicio y están ahí los jurados, que son esta gente que son elegida anónimamente y tal y cual, y se juntan para debatir al final del juicio si es culpable o inocente la persona acusada, ¿no? Hasta aquí nada nuevo. La diferencia es que 11 de ellos son actores y hay uno que no, que es algo que meten ahí, que es como su primer caso y está súper contento y ha estudiado como Derecho. Y para que la cosa cuele, ponen a un actor reconocible, que es James Martzen, que es este tío que salía en Sonic y en Westworld, o en el diario de Noah parece ser, entonces el tío dice, coño, aquí pasan cosas raras, pero veo que hay un actor que es el mismo, así que esto tiene que ser real, no se huele la tostada, y la gracia es que en cada capítulo pasa una gilipollez diferente, y ya está. Y no tiene más que eso, más que, pues yo qué sé, la señora que se queda frita en el juicio cada dos minutos y el tío tiene que despertar porque el juez le está mirando en plan, oiga, ¿qué tal? James Martzen que intenta dar valía a su estatus y en realidad no lo conoce nadie, que viene siendo bastante real. Cosas así todo el rato, de repente uno se cae, de repente alguien pues le dice, oye, sácate el chiste de padre de familia, si no quieres aparecer en el juicio, Peter Griffin hace un chiste en el que dice que es racista y así no puede participar en el juzgado, entonces el tío de repente se levanta y dice, soy racista, y todas estas cosas. Y hay un extra de añadido que a mí me flipa de esta serie, que es intentar buscar quiénes se están riendo de los otros actores, porque hay veces que es como, tío... El minijuego. Exacto, exacto. Entonces, nada, es una chorrada, ya digo, y no inventa nada, las críticas son favorables sin ser demasiado excesivas, es decir, rebajado un poco el hype, pero es un... esto sí que os lo podríais llevar a la playa, esto sí. Y Xavi, yo creo que a ti te puede gustar bastante, si entras en el humor gilipollas que tiene, te puede gustar bastante. Creo que vas a decir, en el humor gilipollas que tienes. Sí, también, o que tengo, vaya, ojo, o sea, que ya estamos en la misma página de comedia de mierda. Así que, que sí, no, no, guay, guay, me ha molado. Realmente el tagline este que tiene mola bastante, que ya lo has contado tú, pero 12 miembros de un jurado, 11 actores. Está guay, está muy chulo. Y, joder, la idea parece chula. Y si encima es una tonterieta, pues perfecto, perfecto, de buen rollo.